Y después, yo siempre salgo bailando, amigos, pero ya soy como la tía de las fiestas, ¿no? Y aplaudo y ya. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Haleo on Demand. Yo soy Betsy Constantino y comenzamos. Y yo así esperando el grito de Dan, así, o sea, ya iba a cortar, pero de repente dije, me falta el grito. Bueno, mi perro, no, Dan, no, te estoy comparando con mi perro. Mi perrita puede ser la que haga el aú en lugar de Dan. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a hablar sobre una serie documental de Netflix que realmente, si nos ponemos un poco estrictos con la palabra serie documental, es una serie de dos capítulos, una película prácticamente, acerca de uno de los platillos más importantes y más interesantes de Corea. Estoy hablando del Sangyeopsal, que, bueno, en este, pues en esta serie llaman panza de cerdo coreana, pero, si es panza de cerdo, pero, o sea, el nombre correcto en coreano es Sangyeopsal, que si ustedes son muy, muy fans de, por ejemplo, restaurantes como Gobinara, restaurantes de parrilla coreana aquí en la Ciudad de México, o sé que en Monterrey hay varios, sé que también creo que es Puebla, hay varios, Guadalajara, etc. Es este tocino, que también le llamamos nosotros así, o algunos fans se les llaman el tocino coreano. Ese es el Sangyeopsal. Y, bueno, ellos hacen un poco la reseña histórica de lo que es la panza de cerdo coreana, el Sangyeopsal, y los orígenes, y por qué es tan importante para la población coreana. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Y qué es lo que hace tan interesante al documental? Muy sencillo. Simplemente nos cuenta la historia de cómo este platillo se volvió tan fundamental para los coreanos. Recordemos un poco la historia. Ellos, Corea siendo un país principalmente agrícola, después de varias guerras, de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Japón, la separación de las Coreas, después de tener una población tan pobre, durante estos tiempos, años 40, 50, simplemente ellos veían a la carne como un lujo. Y al ser la carne un lujo, lo que sucedió fue que necesitaban encontrar un sustituto y lo encontraron en la panceta de cerdo. Este producto de cerdo se volvió indispensable ya que era sumamente accesible y la población podía pagarlo. Ahora, en la actualidad, la panceta de cerdo coreano es un platillo que se comparte. Si ustedes son fans de la cultura o de la comida, sabrán que la gran mayoría de los platos están hechos para compartirse. Esto es para fomentar la unidad, fomentar la comunidad, hablando un poco más en términos históricos. Cuando ustedes ven los dramas, ustedes observan mucho que a veces utilizan la palabra URI. El sentimiento de URI en Corea es fundamental porque habla de una comunidad, de un ser colectivo. Entonces, esto es... Bueno, si entendemos esto, vamos a entender muchísimo la cultura coreana y la comida coreana y por qué todos los platos son para compartir. Esto es porque el URI habla de unión y después de todas las guerras, devastaciones y grandes pérdidas que tuvo la cultura coreana y el pueblo coreano en ese momento, pues lo único que les quedaba era buscar la fuerza y salir adelante juntos y creo que esta parte de colectividad los ha llevado a ser una de las potencias mundiales hoy en día. Hablando un poco más del contexto culinario o de la parte audiovisual de esta panceta de cerdo o rapsodia a la panceta de cerdo coreana, ¿qué elementos van a encontrar que son espectaculares? Y voy a empezar con lo que nos gustó, ¿no? ¿Y por qué, Betsy, no me cuentas de qué trato? Porque si no, les cuento el documental, ¿no? O sea, no es súper largo, la verdad, pero de qué trata nos explica por qué se vuelve, cómo se elabora, ¿no? Obviamente van ustedes a verlo mucho más detallado en la serie, pero es cierta parte específica del cerdo, ¿no? O sea, el cerdo no se desperdiciaba en Corea, incluso en otras partes del mundo como México. Entonces, pues, básicamente, al ser una parte tan barata, pues se volvió un platillo indispensable. ¿Y qué más van a poder encontrar en este documental? Van a poder encontrar procesos de elaboración desde los más tradicionales. Estoy hablando de cavar un hoyo en la tierra. Algo muy interesante. Y creo que esta parte de ahumar con leña, hacer los hoyos en la tierra, fermentar, etc., es algo súper milenario, no solo de culturas como la coreana, sino también la barbacoa aquí en México. Y si son de otras partes del mundo, pues sabrán si en sus culturas tienen este tipo de cocina, ¿no? Sin embargo, imagínense, cuando hablamos de los procesos de elaboración, pues pueden hablar de eso, o de las marinadas en sal, o de las marinadas en soya, etc. Pero más allá de eso, creo que la parte más vistosa o la parte más interesante fue cuando nos hablan de los platillos. Cuando ustedes van a la parrilla, y perdón que arregles mucho a la parrilla, pero quiero poner este contexto. En el mundo, y estoy hablando de los diferentes lugares del mundo, o sea, yo les puedo decir que, pues gracias a la oportuna que he tenido de viajar a lugares de otros países, yo siempre me encuentro una parrilla coreana, ¿no? En Los Ángeles hay un barrio coreano, un barrio coreano, un barrio coreano, en la Ciudad de México, por supuesto. Entonces, básicamente, siempre van a encontrar un Korean barbecue, ¿saben? Si ustedes saben, en otras latitudes del mundo, seguro los hay. En Irlanda yo me encontré una Korean barbecue, ¿no? Entonces, pues es muy sencillo encontrarte esto. ¿Qué vemos en el documental? Vemos cómo nos explican la parte de las parrillas, las diferentes parrillas que hay para cocinar el sangue, o sal, también por qué están pensadas de esta manera con el succionador que cuelga, y la parte de que sea como un bote, y que tenga el carbón dentro, etcétera. Ellos tuvieron que ingeniársela, ¿ok? Tuvieron que crear su propio sistema para poder cocinar la carne, y hacerla accesible, y hacerlo fácil, y que fuera comida rápida, ¿saben? Entonces, esto nos explica el documental. Tanto la parte de la cultura parrillera, la parte de cómo, o sea, me encanta, hay una parte que me encanta y que sí la voy a decir, perdón por el spoiler, pero hablan con la persona que crea o que diseña las parrillas, ¿no? Y él dice, bueno, se inventó esta y yo la inventé porque creía que se cocinaba más rico la carne, etcétera. El señor da muchísimos detalles y creo que es sorprendente poder ver esto. Y creo que otra particularidad, la verdad es que ustedes van a querer comer sanguiobsal al instante. Es que los productores y obviamente el talento, los camarógrafos, etcétera, hacen unas piezas, o sea, food porn, ¿no? Ojalá no me censuren el video por esto, pero sí son unas piezas deliciosas de comida, entonces luego, luego les va a dar hambre, se los prometo. Vamos a hablar un poco sobre lo que no nos gustó, es que es muy lenta. O sea, mucha gente y vi comentarios en internet de, o sea, sí está padre la serie, pero es muy lenta. Pues claro, o sea, es una serie documental, no esperen, o sea, que sea... vi una reseña, si no me equivoco, era de tomato, bueno, vi una reseña de un sitio que decía, a pesar del torta formato en el que te presentan la panza, la panceta de cerdo coreana, creo que cumple con su objetivo. Pues sí, claro, pero si ustedes no son apasionados de la cultura coreana, no esperen que les emocione como a los que sí estamos en esto, ¿no? Entonces, creo que realmente vale la pena por la parte audiovisual observarlo, no creo que sea lenta, no tanto, ¿no? Sí lo es, pero al final no deja de ser interesante y no te, o sea, nunca dejan de dar datos que podrían ser útiles para cualquier persona, ¿no? Claro, o sea, no útiles para mamonear en una fiesta de... ¿Sabías que la panceta del cerdo, no? No, 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 pero creo que sí podría darnos mucho más contexto a todos los fans del barbecue, pero llegó el momento, señores, porque no puedo decir otra cosa que no me ha gustado porque la verdad me encantó, visualmente es hermosa, de la puntuación, yo creo que solamente por el detalle de que es súper lenta, le pondría 4.5 toques, uy, toques, ¿no? Yo ya estoy aquí con el antojo horroroso de me muero, quiero comer panceta, si ustedes ven esto, asegúrense de al siguiente día ir a comer una parrilla porque les juro que el antojo no se les va a quitar, de verdad, y creo que la importancia y que lo que platicamos al inicio de esta parte de compartir y de la colectividad coreana la van a entender mucho más profundamente si no solamente se quedan con ir a la experiencia del restaurante, sino combinarlo con conocimientos, o sea, yo vi la ñoña, ¿no? El combinarlo con un poco de conocimientos de historia, entender por qué la comunidad coreana siempre ha tenido esta parte de vamos a compartirlo. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos a otro episodio de Hally on Demand. Yo soy Betsy Constantino y los esperamos en el próximo episodio. Recuerden que si les gustó regálenos un like, un comentario, compartan con sus amigos y por favor, lo más importante es que se suscriban. Muchísimas gracias a todos los que siempre nos acompañan cada semana, cada mes en mi caso y esperamos verlos en el siguiente episodio. Chao, chao.